Siempre me han dicho que no pasa por ahí Que cosas raras pasan al anochecer Se vienen a veces de lugares muy lejanos A revolver entre cadáveres y humanos Y no pensé que nada de eso era verdad Hasta que fue muy tarde ya para volver Pedal, un bocilla, muda en el campo santo Papila y corollón han resucitado No, no quiero formar parte de su plan No, una infección de potesideral No, no quiero formar parte de su plan Aunque nueve veces no intentaron ya Y ellos pensaban a la tierra conquistada Y los amistad destinos a la noche Pero han quedado con poco presupuesto Porque de la desconfina lo ha gastado No, no quiero formar parte de su plan No, una infección de potesideral No, no quiero formar parte de su plan Aunque nueve veces no intentaron ya No, no quiero formar parte de su plan No, una infección de potesideral No, no quiero formar parte de su plan Aunque nueve veces no intentaron ya No, no quiero formar parte de su plan 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 Gracias por ver el video.